Hola a todos y bienvenidos a HomoManualidades Hoy es lunes y toca personaje del día Y hoy vamos a hacer a Chase el perro policía de la patrulla canina No sin antes saludar a Edith que nos ha retado a hacer este personaje Así que le mandamos un saludo y espero que te encante Además como siempre vamos a descubrir 5 curiosidades sobre este personaje que quizás no sabías Así que si te gusta la patrulla canina, quédate a verlo Utilizaremos una cartulina de color azul para cubrir la parte de abajo de nuestro tubo de cartón Esto nos servirá para hacer el vestido de nuestro perro policía Su color es el azul que representa paz, confianza, seguridad y es un color un poco frío tal y como es el carácter de Chase Con la misma cartulina azul haremos un círculo del mismo tamaño que el diámetro de nuestro tubo Y lo utilizaremos para tapar la parte de arriba Recortaremos una tira finita de cartulina gris y nos pondremos manos a la obra con el escudo Y la estrellita que colocaremos para decorar su uniforme de perro policía Chase lleva un uniforme de policía y es un pastor alemán que es una de las mejores razas para entrenar perros de guardia y protección En una cartulina azul cortaremos dos medias lunas Podemos darle un poco de forma para que parezca una gorra real La decoraremos con una tira de color amarillo y un escudo en color gris Y montaremos primero la parte de arriba y luego la visera Los pastores alemanes son perros muy inteligentes y que se llevan muy bien con las personas Utilizaremos una cartulina de color marrón para recortar una forma de té que nos ayudará a decorar la cara de nuestro personaje Con ese mismo color recortaremos unas orejas y en su interior colocaremos un papel en un color asalmonado para acabar de decorarlas Los pastores alemanes son una raza de perros bastante grandes que miden entre 55 y 65 centímetros Recortaremos una forma similar a una castaña en una cartulina negra y esto nos servirá para hacer la nariz Y acto seguido nos pondremos con los ojos Hay que tener en cuenta que no son redondos del todo Así que intentaremos recortar una forma curva por arriba y un poquito más recta por la parte de abajo como si fueran dos ventanitas Pintaremos con color marrón la parte del iris dejando siempre una zona blanca para que queden los ojos más brillantes Entonces reseguiremos todo esto con un punta fina en color negro Dibujaremos también las pupilas y acabaremos de sombrear un poquito la parte superior del ojo como si fueran los párpados Pegaremos entonces estos ojos pero antes dibujaremos una sonrisa, unas pequitas y luego después dibujaremos las cejas Y acabaremos de dar forma a los mofletes con la ayuda de un lápiz de color marrón Y la última de las curiosidades ¿Sabíais que el pelaje de los pastores alemanes es doble? Se forma por una capa inferior de pelos que son cortitos y que no se suelen mudar muy frecuentemente Mientras que la capa exterior es mucha más larga y normalmente la mudan de forma más regular Hasta aquí el personaje del día de hoy Espero que os haya gustado, deditos arriba si es así Y si os encanta la patrulla canina y os habéis perdido el vídeo de Sky Os lo dejo por aquí arriba para que podáis verlo Como ya sabéis que la sección del personaje del día tenemos un montón de personajes que os están esperando Y si no podéis retarme en comentarios para que haga vuestro personaje favorito Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo con muchas ideas más ¡Adiós!